hola a todos hola loris qué tal bueno empezamos la videoconferencia de hoy hoy se trata de una videoconferencia internacional tenemos invitados ponentes de argentina uruguay ecuador y chile y bueno el tema que que van a que vamos a tratar es sobre una escuela sostenible que se va a construir en chile va a ser la primera escuela sostenible en chile y la tercera en latinoamérica todos los ponentes están relacionados con esta línea de proyecto de escuelas sustentables en latinoamérica y bueno os voy a decir sus nombres y ellos luego ya cada uno nos van a ir contando qué cometido tienen en este en este proyecto tenemos por aquí a juanjo garcía y a sonia asensi desde chile anita contagian desde argentina martín espósito uruguay creo no estoy muy segura sí malu borja de ecuador y hoy no ha podido venir gisela oyanguren pero también tendría que estar con nosotros así que alguno de sus compañeros contará su parte bienvenidos y adelante bueno ya voy a compartir la presentación yo aquí voy a hacer más bien de moderador si nos requieren chicos pues yo entro a participar pero básicamente en esta fase de obra o sea en esta fase del proyecto que ya lo va a explicar martín bueno y todos los chicos más que una obra es un proyecto muy completo y muy complejo y que va a durar años bueno pues por ahora ellos que tienen más protagonismo son los que van a participar martín sí yo creo que tienes que bueno gracias ahí estaba desactivando el audio activando lo bueno gracias por darnos el espacio para contar de lo que estamos haciendo y también hacer una invitación a participar con nosotros en el proyecto que viene ahora como para dar contexto y el nuestro se llama pero es un programa se llama una escuela sustentable tenemos un objetivo de construir una escuela pública sustentable en cada país de latinoamérica hoy en día es un programa ya con miras a la región y trabajamos a nivel de construcción infraestructura trabajamos a nivel educativo trabajamos a nivel comunicacional también muy fuerte pero es un proyecto que nace desde lo constructivo como como una herramienta para poder acercarnos a la educación quiero empezar a entonces hacer una como un pequeño resumen del proyecto para ponernos ahora en situación y después pasarse a lo técnico que creo que es lo que más les interesa a todos pero ahora siguiente si pasas a la siguiente placa juanjo un poco contar desde el inicio y de donde surge el proyecto no sé si conocen pero en casa pueden buscar el documental el guerrero de la basura que se trata del trabajo y de la historia de michael reynolds él es un arquitecto norteamericano y se recibe de arquitecto en los 70s y en una postura bastante contra al contra lo establecido dentro del mundo de la arquitectura él entiende que las ciudades se están construyendo para acumular personas que no tienen nada que ver con los recursos que uno necesita para sobrevivir y solamente tiende a la acumulación y en base al también al consumo y todo lo que sabemos que las ciudades modernas suponen entonces él se va al medio del desierto Nuevo México en Estados Unidos en un pueblo llamado Taos y ahí durante 45 años desarrolla un sistema constructivo muy particular que se llama airships o nave tierras y lo que nosotros descubrimos con este documental el guerrero de la basura era como un modelo constructivo particular con sus cuestiones positivas y negativas podía incluir realmente diferentes tipos de diferentes principios de sustentabilidad que para nosotros era el origen de las problemáticas que teníamos como sociedad en ese momento éramos un grupo de amigos se podría decir en 2012 cuando descubrimos a este individuo y estábamos trabajando a nivel de educación estábamos trabajando con organizaciones que tenían más que nada fines medioambientales se estaba trabajando contra la instalación de diferentes industrias extractivistas aquí en Uruguay y entendimos que la educación creo que lo seguimos entendiendo todavía es el lugar donde transformar las matrices productivas de los países cambiar los objetivos y si nosotros podíamos como ciudadanos intervenir en la educación pública e implantar un edificio construido de la manera que iba a estar construido este era una señal de que se podía ir hacia otro lugar necesitábamos también construir símbolos que hablaran de sustentabilidad en un momento donde realmente no se estaba hablando demasiado y nos pusimos el objetivo de traer a este norteamericano que habíamos visto en un documental y con él construir una escuela pública entonces a partir de ahí en 2012 lo empezamos a llamar a Michael Reynolds tratamos de contactarnos con él después de un tiempo lo logramos llamábamos por teléfono mails y demás nos contactamos con su empresa Airship en Estados Unidos y ahí tuvimos una lista de materiales un presupuesto como para poder contratarlo a él y a su equipo y que vinieran a Uruguay y a partir de ahí con una carpetita fuimos y empezamos a hacer nuestro camino de conseguir la aprobación para construir una escuela pública dentro del sistema educativo público, conseguir fondos aquí si querés puedes pasar a la siguiente pregunta un poco y todo lo que tenía que ver con cinco años de proceso que nos llevó para realmente pasar de esto que era un sueño de construir una escuela pública sustentable con Michael Reynolds a realmente verlo hecho aquí pueden ver lo que nosotros vimos en él, en el método constructivo Michael Reynolds en esta placa que esta es una descripción básica de lo que es un Airship, una nave de tierra y cómo incluye diferentes principios, desde la recolección de agua de lluvia y la acumulación de esta agua para uso tanto humano para consumos como para riego, entonces el agua en los edificios que construimos con él se recolecta, son 30.000 litros de agua que se recolectan en el edificio, se utilizan cuatro veces se tratan en el mismo predio también las aguas negras y las aguas grises son edificios pero como están también construidos y orientados tienden a recibir y acumular una gran cantidad también de energía solar, entonces tanto para el calefaccionamiento del edificio como para la generación de energía eléctrica es un edificio que lo considera y lo pone en el centro de la construcción también al mismo tiempo es un edificio que está enterrado en su cara sur, recibe aire fresco y tiene un sistema de ventilación por convección que también se encarga de la ventilación en épocas de calor así como la acumulación de calor en la masa del edificio para el calefaccionamiento en invierno trata las aguas y las utiliza en la producción de alimentos también que es un principio que está súper presente en los edificios y utiliza materiales reciclables en la construcción aproximadamente se incluyen unas 15 toneladas, 20 toneladas en estos edificios que construimos entonces esto sumado a la capacidad también de Michael Reynolds de convocar personas de poder construir mecánicas colaborativas y realmente construir rápido fue lo que nos llamó la atención para poder empezar nuestro camino alrededor de la educación pública y a nivel de la construcción de nuevos edificios escolares que nos trajo la atención a Michael Reynolds y fue lo que logramos realmente construir en 2016 después de 5 años ahí la siguiente placa así que pasa Juanjo pero enlistaba más o menos lo que tuvimos que hacer como proyecto de unos 315 mil dólares que nos costó el proyecto en general nosotros desde el equipo de construcción el equipo de gestión, comunicación y todo lo demás se trabajó voluntariamente tuvimos que conseguir las aprobaciones para construir un edificio con neumáticos y botellas y latas en un curso con estudiantes extranjeros y demás desde la educación pública que esto fue una gran batalla para nosotros también una sesión de un terreno donde construir permisos de construcción específicos dentro también de la educación pública beneficios fiscales en el Ministerio de Finanzas también para poder favorecer la obtención de fondos los apoyos también de todas las instituciones públicas posibles y trabajamos con universidad también de arquitectura en diferentes cursos y experiencias entonces lo que hicimos durante 5 años fue generar una masa social muy grande generar la estructura también financiera y legal para poder construir y realmente pudimos en 2016 con Michael Reynolds ahí la siguiente Juanjo con Michael Reynolds y 23 personas de su equipo que vinieron 100 estudiantes de 30 países diferentes muchos voluntarios hippies, vecinos, militares el vicepresidente del país el presidente Unilever Worldwide también que era un financiador del proyecto toda esta variedad de personas que vinieron a nuestro país alrededor de la construcción de la escuela y todas las partes de la sociedad que participaron en la construcción de la escuela para nosotros era el objetivo principal esto que logramos más allá de construir un edificio particular en 45 días que era como la meta más desafiante queríamos hacerlo en un proceso donde se diera que todos queríamos que esto sucediera tanto desde el gobierno, tanto de organizaciones sociales y tanto del sector privado para poner la sustentabilidad y la educación en un lugar deseable ese era nuestro objetivo y realmente lo cumplimos creo el siguiente ahí Juanjo fue un proyecto súper exitoso fue la... termina siendo la primera escuela pública sustentable en Latinoamérica y no hemos encontrado edificios públicos gestionados de esta manera en el mundo tampoco pero parece un poco mucho para decir la primera escuela pública sustentable en el mundo pero sí realmente fue un hecho significativo tuvo grandes repercusiones tanto aquí como en el exterior y esto nos habilitó a pensar desde lo que era un proyecto puntual a pensar en realmente un programa en soñar desde hacer una escuela a hacer una escuela en cada país Latinoamérica fue lo que nos fue permitiendo el desarrollo del proyecto y también las repercusiones que tuvo después si seguís un par de placas para nosotros esto es importante y surge desde un hecho desde comunicación por eso también mi formación tiene mucho más que ver con la comunicación que la construcción hoy después de unos años tengo algunos conceptos pero no es mi fuerte realmente pero sí creamos un proyecto que desde que surge con el foco en la comunicación construir en 45 días cuando nadie construye un edificio público en 45 días construir con estudiantes y con voluntarios y mezclando a diferentes partes de la sociedad donde vemos que nunca se mezclan las diferentes partes de la sociedad en proyectos educativos sino que más que nada son a veces puntos donde tenemos más que nada conflictos en vez de tener soluciones y construcción entonces para nosotros era importante esto que fuera una noticia positiva que se iba a construir, se pudo construir, se construyó una escuela pública sustentable y que lo hicimos entre todos entonces desde el objetivo principal del proyecto fue realmente un éxito y esto nos habilitó a construir luego en otros países en la siguiente placa, un poco también esto de por qué construir nosotros nos ponemos en los objetivos de que en las construcciones participen la mayor cantidad de instituciones y organizaciones y empresas y personas en lo posible porque este tipo de proyectos se hacen en un tiempo muy corto significa también romper con ciertas trabas que existen dentro de los gobiernos dentro de las regulaciones gubernamentales más que nada lo que nosotros llamamos burocracia entonces lo que sí hemos descubierto y esto me parece que es algo que aplicamos en todos los proyectos y es uno de los puntos más interesantes es que mientras más personas y más organizaciones estén trabajando en un proyecto es más difícil que ese proyecto se tranque y es más difícil que ese proyecto muera futuro entonces para nosotros la articulación grande y compleja esta que es pesada y es súper complicada de sobrellevar obviamente dentro de un proyecto es lo que lo hace exitoso y es lo que hace que tenga mayor potencial de éxito entonces nosotros realmente ponemos un foco muy grande aquí lo construimos también tratando y esto es una todo lo que hacemos es un ejercicio que va mejorando obviamente pero de que cada una de las partes que participa se sienta aparte realmente integre los conceptos a su área ya sea al gobierno o sea sea desde el gobierno o sea desde una empresa o sea de una organización realmente integrarse al proyecto pero no haciendo dentro un área específica y luego saliendo sino pudiendo involucrarse y entender ser parte de las decisiones en ciertos puntos tener la información a disposición entonces todo esto hace que los socios se sientan empoderados y con los mismos socios prácticamente que construimos la primera pudimos construir la segunda escuela en 2016 construimos en Uruguay y en 2018 lo replicamos en Argentina toda la base o gran parte de la base de los constructores y de las empresas y de los socios que tuvimos se repitieron y sumamos nuevos socios tanto desde lo privado como desde organizaciones que tienen otro alcance a nivel latinoamericano y en Argentina construimos un proyecto también con Michael Reynolds fue una réplica del primer proyecto y fue también para nosotros el fin de la etapa de trabajo con Michael Reynolds en el sentido de que para nosotros era muy importante tener contar con una figura reconocida con una trayectoria también que nos ayudara a asegurar un éxito tanto para nosotros obviamente que teníamos que cumplir con plazos cortos como para los socios que teníamos o sea siempre está esta frase de que no hay un poeta no nadie es poeta en su propia tierra ¿verdad? cuando viene un norteamericano con el espíritu de Michael Reynolds y demás también esto nos abrió muchas puertas pero también después de los proyectos logramos cierto respaldo de público en general y cierta espalda entonces nos movimos en 2019 hicimos un nuevo proyecto que se trata de en la próxima placa Juanjo que es un aula de educación ambiental esto también para nosotros significaba perder un poco el foco dentro de lo constructivo y poner el foco en lo educativo y construimos un aula de educación ambiental dentro de un centro de formación docente en Uruguay de maestros rurales aquí en Uruguay esta es la primera y estamos proyectando la segunda en mayo del año que viene pero también como estos edificios que tienen el potencial educativo tienen el potencial de ser una herramienta educativa de generar nuevos contenidos de educación ambiental que se aplican dentro de la educación pública y como luego tener espacios que puedan ser que puedan replicar esos contenidos de educación pública siempre poniendo la infraestructura también como un llamador o una herramienta para poder convocar para poder generar sorpresas para romper las líneas entonces en este sentido decidimos en esta primera aula construir un domo geodésico ahora en la segunda aula ya estamos cambiando la metodología y en este aprendizaje pasamos a nuestro tercer proyecto dentro de una escuela sustentable que es Chile una escuela sustentable de Chile que es el proyecto que vamos a hablar ahora y aquí fue donde cambiamos el esquema del proyecto dejamos de trabajar con Michael Reynolds porque ya su metodología constructiva para nosotros había cumplido con su cometido estábamos buscando también dejar de construir este tipo de edificios modulares y pasar a construir edificios más conectados con las necesidades y los potenciales locales entonces desde el principio ya hicimos diferente en vez de ir a ofrecer la escuela a una a la educación pública y a una escuela particular fuimos hicimos un llamado de selección se postularon unas 50 escuelas dentro de la región de Valparaíso en Chile que es una la región que decidimos en la que decidimos construir después con esta escuela y con el apoyo y con el trabajo de Al Borde que está malo para contarles un poquito más de este proceso también y Sonia que participaron participamos hicimos un proceso de diseño participativo con la comunidad que terminó hace prácticamente un mes donde entendimos ya no ofrecimos diseñar una escuela de cero sino tomar la escuela existente y sustentabilizarla por decirlo de alguna manera y agregar también nuevas estructuras sustentables además de embellecer el entorno entonces en vez de preparar a las personas después para ir a una escuela nueva decidimos trabajar sobre su escuela entender sus mecánicas cómo poder mejorarlas desde nuestro lugar y hacerlos partícipes del diseño de su propia escuela que esto es algo que para nosotros es fundamental y es un paso muy grande también a nivel de lo que significa la apropiación del edificio por parte de la comunidad local cuando uno va y construye un edificio nuevo después luego luego tiene que convencer o tratar de acompañar a las personas en la adaptación a este espacio pero en un proceso como el que hicimos ahora ya la adaptación se hace desde un principio porque hay una apropiación cuando se realiza un llamado cuando se participa cuando se gana cuando se diseña entonces a nosotros esto fue un un gran descubrimiento y es un también es un camino de ida porque no volveríamos a trabajar con soluciones predeterminadas luego de tener este camino a partir de acá también cambiamos mucho nuestra el equipo constructivo está participando al borde obviamente están participando también Cíclica y Sembra en Chile también Bio Antu que trabaja Sembra y Cíclica está en Juanjo y Sonia para presentar todo y Bio Antu es una empresa que trabaja en tratamientos de aguas también chilena a la cooperativa caminantes de Argentina desde Uruguay Tagman también y constructores que vienen de diferentes proyectos previos nuestros entonces creamos un equipo también a medida del proyecto y no también un equipo que estaba acostumbrado a hacer otro tipo de de proyectos constructivos ampliamos mucho a nivel educativo también entonces el edificio cada vez más es una tiene el potencial de ser una herramienta pedagógica y de poder inspirar a otros para poder adaptar los contenidos que nosotros generamos los edificios que construimos tienden a recibir muchas personas en Uruguay van entre 30 40.000 personas recorriendo la escuela sustentable en Argentina reciben muchas visitas siempre hay instituciones educativas visitando entonces para nosotros cada vez más estos edificios que están conectados con las necesidades locales que presentan formatos diferentes de cómo alcanzar la sustentabilidad y luego contenidos que pueden trabajar en la educación pública en ese contexto y que son replicables en otras escuelas en otras instituciones para nosotros es también el programa que queremos tener hoy estamos en preparándonos para empezar la construcción ahora ya el 15 de enero estamos ocupando también los últimos cupos para el curso de construcción tenemos nos quedan unos 20 cupos de los 60 que lanzamos para los cursos de construcción que va a significar construir y aprender también sobre la metodología constructiva que vamos a aplicar y sobre los diferentes sistemas y los diferentes métodos también que se van a trabajar y si estamos combinando esto con una residencia artística que también está ahora en diseño va a significar la participación de parte del diseño de Luis Kammnitzer que es un artista contemporáneo que viene desde el Museo Wenheim en Nueva York él trabaja hace muchos años en arte y educación y se va también a diseñar dispositivos artísticos con también perfil educativo en los alrededores del edificio van a ser diferentes equipos trabajando así que estamos en esa etapa de ya de preparación de preproducción para empezar el 15 de enero toda la preparación del proyecto en sitio y el 3 de febrero al 29 de febrero vamos a tener el curso de construcción y del 15 de febrero al 15 de marzo es la residencia artística el 16 de marzo tenemos la fecha puesta para presentar y entregar las llaves de la escuela a la comunidad y a la educación pública así que bueno este es nuestro desafío ahora no me quería extender mucho más en esta introducción y más que nada eso es dar a conocerlo explicar de qué se trata y poder también invitar a participar ya sea trabajando con nosotros en Chile o participando también en nivel remoto nos sirve siempre también tener contacto con constructores y con diferentes redes así que bueno un poco era la intención esta introducción creo que ahora me sigue Ana ¿verdad? en el curso para poder explicar un poquito más el componente educativo del proyecto ¿no? Sí, perfecto espero que se escuche bien yo estoy en un lugar con otra gente antes de hablar del curso en la presentación seguí a charlar un poco sobre los principios de sustentabilidad del proyecto que Martín ya lo contó un poco pero si querés seguir conjo podés pasar y los repasamos un poco porque no solo guían las intervenciones que se hacen en los edificios sino que desde el área educativa que es la que coordino yo son las que ordenan también los contenidos que generamos las capacitaciones que generamos los talleres que hacemos y todas las acciones también cuando hable más adelante del curso de construcción sustentable voy a contar que los módulos temáticos están organizados a partir de estos principios de sustentabilidad para repasar brevemente como se muestra aquí en la imagen el primer el segundo principio que los encapsulamos ahora en uno tiene que ver con el agua que tomamos el agua como un recurso por lo cual trabajamos desde la captación de agua y el autobrecimiento hasta el tratamiento eficiente esto es importante porque no estamos concentrados en donde viene el agua que consumimos en muchas de las ciudades y en muchos lugares en los que trabajamos nos dábamos las manos con agua potable hacemos actividades cotidianas con un recurso que es finito y sobre todo en Chile esta es una problemática que tomó mucha importancia entonces en el edificio se va a ver representado un sistema de captación de agua y de tratamiento eficiente sobre todo y también de gestión de las aguas grises y negras en los tratamientos y en los procesos educativos también trabajamos a través de de concientizar sobre no sólo de dónde viene el agua que consumimos sino cómo usamos aprovechamos hasta la última gota otro de nuestros principios tiene que ver con el con el uso de la energía el exceso ya en todos los proyectos que que llevamos a cabo hay desde ya energías renovables energía solar fotovoltaica pero a nivel educativo es importante entender que un recurso inagotable tiene que ser utilizado también de manera eficiente y y el edificio también tiene tiene principios de eficiencia energética por lo cual la energía también viene desde ese lugar no sólo desde la luz o los elementos eléctricos que usamos todos los días sino del concepto de energía en todo luego el concepto de hábitat que tiene que ver con con el acondicionamiento térmico pasivo este es un eje central para nosotros también en el diseño del edificio en los principios de la arquitectura bioclimática en los sistemas térmicos pasivos que se utilizan en los materiales que se utilizan para para construir tanto los materiales aislantes como todos los materiales que se recuperan eso hacen a habitar el edificio de una manera distinta y eso en los procesos educativos también se trabaja para entender y entender estos conceptos como confort térmico y amplitud térmica nuevamente en Chile nos plantea un desafío porque en Argentina y en Uruguay no teníamos una amplitud térmica tan grande entre la mañana la tarde y la noche con lo cual eso también para las actividades educativas y contenidos que pensamos toma otra dimensión el principio de residuos y el concepto de revalorizar aquellos descartes tiene que ver con ese concepto de que la basura no existe por lo cual en los edificios en el proyecto ya van a ver que hay revalorización de residuos de descartes tanto de obra de emoliciones como de residuos de uso doméstico como latas o neumáticos también pero lo más importante es trabajar esta temática de los residuos y el consumo consciente desde el educativo para trabajar que el mejor residuo es el que no se genera más allá de que revalorecemos y reutilicemos residuos es entender con los niños y los docentes que poder reflexionar sobre los residuos que se generan el anteúltimo principio tiene que ver con la producción de alimentos es bastante de alimentos es bastante claro tiene que ver con particularmente en el edificio con la planificación de la huerta trabajamos con el concepto de soberanía alimentaria y pensamos que la huerta es un lugar clave para que se generen aprendizajes significativos y lo interesante del proyecto aquí en Chile es que la huerta tiene una huerta muy interesante y que han logrado por allá de las dificultades burocráticas poder consumir los alimentos que están generando y por último el principio más importante o que tras la sal que emplea todo tiene que ver con la sustentabilidad humana el trabajo sobre los valores porque si tenemos un edificio deficiente energéticamente que produce su propio alimento que está hecho con residuos pero nosotros no lo habitamos de manera sustentable y no tratamos entre nosotros de manera sustentable y humana de nada sirve por lo cual el trabajo sobre las relaciones humanas y cómo nos trabajamos con colaboración con compromiso y que esta educación en valores que es la educación ambiental es lo que le da sentido a todo el resto de los principios ahora sí si querés Juanjo podés pasar bueno pasamos una más y aquí lo que está planteado un poco lo que están viendo en pantalla es cómo está organizada el área educativa en Chile y cómo estuvo organizada en las experiencias anteriores nosotros trabajamos en el área educativa si ustedes me dicen que se escucha medio mazo voy a tratar de acercarme un poco más trabajamos en tres ejes en educación formal ambiental con docentes y alumnos por lo cual trabajamos previamente con la escuela la ayudamos a planificar también las actividades que van a hacer en su ciclo adictivo siguiente una vez que la escuela esté construida también trabajamos y esto es muy importante que es lo que voy a comentar más adelante que es que la construcción del edificio se plantea con un curso de formación en construcción sustentable no es meramente un voluntariado sino que es una experiencia de aprendizaje de los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo a aprender técnicas de construcción sustentable están en la obra ayudando a construir la escuela pero también están en un aula aprendiendo de expertos sobre estos principios sobre técnicas y sistemas aplicados al edificio por último también concebimos la dimensión educativa desde la educación más formal y comunitaria con talleres abiertos a la comunidad que va a haber durante la construcción del edificio para complementar los contenidos que ven los estudiantes para que personas que no se pueden aceptar el mes entero puedan saber sobre estos conceptos desde medicina natural hasta gestión del agua y esos talleres en general son dados también por actores locales me parece importante ahí también ser parte de una red e invitar a vecinos productores etcétera para que puedan también saber un poco sobre esto y también la parte de comunidad implica que durante la obra la escuela los domingos abierta a visitas guiadas y luego también en la construcción la escuela es un espacio y es un modo de sustentabilidad en la región que nos interesa mucho que la gente la visite y que a partir de eso se empieza a replicar un poco también la experiencia y el impacto que tiene la construcción así que eso por un lado en cuanto al programa educativo creo que si ahí ya no sé si si en esto les puedo comentar yo aquí podemos contar lo que fue diferente de este proyecto que contaba Martín que es que en este caso la elección de la escuela se dio a partir de un proceso de un llamado abierto que se dio se postularon 50 escuelas tuvimos un proceso de selección bastante arduo donde fue en junio y en julio seleccionamos de 50 pasamos a 20 luego a 10 luego a 6 que fuimos a visitar durante vacaciones de invierno y en un momento bastante complicado y y luego por un proceso de selección basado en muchos muchos criterios elegimos la escuela pública de Los Árabes y a partir de eso empezamos a diseñar participativamente con la comunidad esta intervención que se iba a hacer en la escuela que generaba no solo la construcción de un nuevo edificio sino que sustentabilizar el edificio existente y todo lo que ahora quizás Malu y Sonia van a contar un poco mejor y aquí voy a sumarme yo para apoyar un poco a Ana como contaban Anita y Martín ha sido es un proyecto que tiene algunas diferencias con el anterior el hecho de integrar a la comunidad desde el primer momento es súper importante ellos ya venían con esa energía que provoca el haber participado de querer conseguir este proyecto de organizarse para hacerlo además el hecho de que el proyecto tenga por una parte no solo la construcción de un área nueva sino también el hecho de embellecer o de sustentabilizar lo existente fue todo un reto porque también valoriza el hecho de la historia del lugar no solo la realidad social sino también física y constructiva y el apostar porque estos proyectos no solo pueden ir de la mano de un proyecto nuevo sino que todo lo existente ahora mismo también se puede sustentabilizar y se puede de alguna manera mejorar la verdad que fue un proceso muy enriquecedor nos hemos conocido mucho con la comunidad hemos pasa Juanjo a la siguiente hemos sabido como de qué manera ellos se identifican cuál es su historia y cómo se consideran ellos por una parte llevan más de 30 años haciendo intervenciones desde la sustentabilidad antes de que a lo mejor este concepto estuviera como tan en boga de todos son una escuela súper comunitaria porque todo lo zárate toda la la aldea lo zárate la región participa del proceso de la comunidad han ido pasando unos tras otros ahora los abuelos también pasaron por el colegio están los nietos parte de los profesores son parte de la comunidad entonces la relación es muy muy fuerte y además son una escuela inclusiva porque actualmente son 50 alumnos y la mitad de ellos tienen necesidades especiales que también modifican la manera de habitar y de generar el aprendizaje dentro de las aulas entonces todas estas características nos han hecho que durante los tres meses que hemos estado trabajando con ellos desde agosto hasta noviembre prácticamente hayamos podido conocerlos en detalle compartir mucho entender las dinámicas de aprendizaje que tienen dentro del aula y además entender cuáles son sus potenciales ellos como decía el hecho del tema inclusivo lo tienen muy a flor de piel y trabajan a través del huerto y los animales la granja terapias alternativas para analizar ciertos aprendizajes con los alumnos adelante Juanjo entonces partimos de entender cómo era la escuela actual comprender cómo la usaban cómo se movían qué cosas necesitaban qué potenciales tenían y en base de ellos juntos pudimos ir desarrollando el reordenamiento y el diseño de la nueva escuela como les contaba no sólo a nivel arquitectónico sino también a nivel de de habitar del programa y de construirlo a día de hoy se siente como que es un trabajo en equipo de todos y adelante Juanjo Malú ahora va a contar mejor la arquitectura que viene más en detalle pero era para que pudieran ver la comparación de ambos y aquí una fotito de ellos de parte de ellos de lo que estuvieron el último día y que ahora vienen con toda la energía para sumarse Malú si quieres continuar Sí bueno entonces como contaban mis compañeros antes hay todos estos principios y estos intereses de hacer la escuela sustentable una de las cosas que nos parecía importante a nosotros es en vez de generar un organismo desde cero que tenga todos estos principios una comunidad etcétera seguramente ya hay procesos que están en marcha y entonces sumarnos a uno de los procesos que ya existen ¿sí? y más bien potenciar esa esa energía esas voluntades que están dentro de ese proceso ¿sí? y entonces bueno esto es un poco ya las las características que nosotros habíamos conversado con el equipo que seguramente iba a tener este proyecto independientemente más o menos de qué de qué lugar fuese estas son las características que hacen un proyecto arquitectónicamente sustentable ¿sí? y si bien hay estos principios puedes pasarle a la siguiente por fa sí bueno aquí sí siguiente ya si bien hay estos principios siempre hay como un componente objetivo y otro que es más subjetivo más particular de ciertos lugares entonces el diseño participativo los objetivos que tiene es recopilar información para entender a esa comunidad y después de tener información que generalmente es un montón de información la idea es dar prioridad qué cosas son importantes porque de esta manera se va a particularizar el diseño hacia esa comunidad entonces básicamente fueron estas dos cosas las que trabajamos en los talleres participativos ¿sí? y dentro de eso puedes pasar a la siguiente por fa también hay cosas que tanto nosotros como equipo de la escuela sustentable tienen en común con la comunidad con la que vamos a trabajar básicamente el tema es nosotros escogimos en este concurso la escuela que nos parecía que tenía más potencial para poder desarrollar estas voluntades y estas características ya sustentables que ellos venían desarrollando ¿sí? entonces partiendo desde ahí de que ese es el punto en común que tenemos empezamos a trabajar sobre todo los primeros talleres se enfocan bastante en entender qué era sustentabilidad para ellos y cómo estos conceptos aterrizaban en cosas concretas ya dentro de la escuela logramos definir estas tres cosas que son ellos en escuelas sustentables son comunitarios y a la vez son inclusivos ¿sí? un poco ya hablamos de esto inclusivos porque hay un porcentaje de niños con capacidades especiales en una escuela comunitaria porque no sólo la escuela funciona como un ente profesores director y tal sino que incorpora mucho el trabajo de padres de familia de gente de la comunidad etcétera etcétera entonces tiene como una red y son una escuela sustentable porque tienen una serie de cosas que como bien dijo Sonia ya ellos venían trabajando incluso antes de que esta palabra sea como interiorizada digamos ¿sí? Pásale a la siguiente porfa entonces bueno trabajamos y entonces cómo damos prioridad a la información básicamente empezamos a entender qué quiere decir sustentabilidad para ellos hay un componente súper fuerte que es de autogestión en la escuela que se da básicamente por actores como los padres de familia que les llaman apoderados y también eh profesores del de la escuela ¿sí? hacen una serie de actividades que sobre todo involucra huerto granja eh sí digamos como espacios exteriores ajenos a lo que sería una una escuela común y corriente que ellos han venido realizando y gestionando entonces se gestionan los materiales se gestionan la manera en cómo funcionan esos espacios autoconstruyen muchas de las cosas que estaban en uso tanto como la granja de los animales del espacio del huerto lo del reciclaje etcétera y empiezan a desarrollar una serie de dinámicas en las que se ponen de acuerdo para ir eh organizándose y gestionando estos lugares ¿sí? entonces una de las primeras cosas que hacemos es bueno damos importancia a este espacio que es básicamente este espacio central del diseño eh en el que ponemos como eh sobre la mesa digamos el que este huerto este espacio de jardín esta granja este espacio para el reciclaje para la vegetación es importante ¿sí? y después hay un tema de usos y unos temas climáticos que se arreglan en función de las necesidades ya utilitarias de la escuela hay una gran necesidad de organización en cuanto a material educativo que tienen ¿sí? una gran necesidad de almacenaje también hay una gran necesidad de eh redistribución del espacio porque el espacio les queda pequeño eh entonces con lo que existe al momento eh intentamos ya sea por el tema del clima y por el tema de eh el uso del espacio reorganizar lo existente ¿sí? esa fue como la primera la primera pista después del tema de jardín y entonces ustedes pueden ver que en el lado derecho reubicamos las aulas eh desplazamos el comedor que estaba en la parte inferior eh derecha porque era justamente el área más caliente si ustedes se fijan en el norte esa es la fachada que más calor recibe es un país de cuatro estaciones y entonces eh movemos el comedor al otro extremo que es la parte superior izquierda donde había unas aulas que eran unas aulas de uso múltiple frías y un poco sin luz entonces como intentamos aprovechar estas estas cualidades movemos ahí el comedor y lo otro se queda para espacio de aulas y espacio de dirección consultorios profesores etcétera ese área de ahí la la aclimatamos con un invernadero en la parte frontal para justamente lograr todas estas cosas que ya eh Martín les explicó al inicio que son estos principios eh de sustentabilidad que van a influir en en el diseño y en la construcción del proyecto y que son parte de estos talleres también que se van a dar a nada a dar en febrero para la construcción del proyecto no me voy a no me voy a demorar mucho en esto eh pásale a la siguiente porfa ya entonces eh así es como queda se ahí le pueden ver eh la parte del patio interno no es cierto el ingreso se cambia y ahora una ingresa por este patio es las granja jardín huerto etcétera se trata de enverdecer todo con una funcionalidad no es solo un tema paisajístico eh de contemplación sino que hay también un aprovechamiento de aguas entonces unas celdas botánicas y eso es parte del paisaje etcétera etcétera en la parte frontal eh está el el área de invernadero que le va a ser un poco más calentito a las aulas en el invierno y en el verano intenta que justamente no tengan demasiado calor ¿sí? y esto sin utilizar ventilación o calentadores o sistemas que consuman energía eléctrica y después eh el espacio que ustedes ven en el centro es del área de uso múltiple eh donde antes era el uso múltiple es actualmente el área de comedor eran dos aulas estaban separadas este es del render y lo que quisimos fue bueno al reorganizar el espacio necesitamos eh complementar el la escuela con el área de uso múltiple que ya tenían la hacemos un poco más grande redistribuimos el espacio etcétera etcétera ¿sí? pero estas áreas tenían unos usos como eh uso de yoga informática biblioteca música etcétera ¿sí? y esto se estaba dando en estas aulas cerradas sin conexión con el paisaje un poco frías en las que tienes que prender la luz entonces ya que se van a hacer un espacio nuevo lo movemos al al área verde para ir entendiendo y cosiendo como estos usos digamos que se van a dar en este espacio de uso múltiple empiezan a tener vínculo con el paisaje con la granja con el huerto y de alguna manera también ir sumando potenciando esa esos conceptos ya de sustentabilidad que venía manejando la escuela ¿no? entonces ahora tienes haces el yoga en este lugar en el que tienes esta fachada digamos que te conecta con el paisaje exterior lo mismo para la informática lo mismo para la biblioteca y la música siguiente porfa y esto es un poco como queda el área de invernadero pegado a las aulas es un espacio que quiere sumarse al aula dentro de las charlas que habíamos tenido con la gente de la comunidad nos contaba que un poco hay unas dinámicas de los ciertos niños que no tienen una capacidad de concentración como muy elevada de mucho tiempo sino como que son lapsos más cortos de tiempo y que se levantan y tal y estaría bueno tener un espacio como más aislado como en el que ellos se puedan ir en cuanto empiecen a levantarse y a sentirse incómodos y tal entonces se nos ocurre que el invernadero puede sumar este espacio al aula y aquí un poco se ve eso básicamente es aparte del tema climático lo que se suma es una fachada acristalada con paneles solares que va a ir ahí la fachada va a ser de ventanas de demolición por un tema de que también hicimos una investigación acerca de los recursos locales que existen cerca de este pueblito que se llama Los Árate y había una opción de encontrar de manera bastante accesible y fácil vidrios de casas antiguas y entonces un poco la idea es también aprovechar eso y entonces vamos a generar una fachada con esos vidrios de demolición Siguiente Creo que eso es todo Hola, no sé cuánto se me escuchará pero si podemos volver un segundo a la diapositiva 24 Juanjo que habla un poco del curso que lo pasamos porque para que más lo hará bien del proyecto tenía más sentido pero si quieren lo dejamos ahí y si alguien tiene alguna pregunta yo después puedo contar un poco sobre esto que me parece importante pero no sé cómo me parece seguir ahora bueno no sé si alguien tiene preguntas parece que estamos todos muy atentos escuchando si queréis continuamos así hasta hasta el final y luego vamos con las preguntas yo sí que me van surgiendo cosas pero quizás lo podemos enlazar con todo globalmente si os parece Vale bueno lo que faltaba comentar un poco todo como para cerrar es que nuestra invitación en el proceso en el que estamos ahora como comentaba Martina al principio es ofrecer los cupos para realizar el curso de construcción como les contamos la dinámica en la que vamos a intervenir la escuela tenemos un equipo de trabajo y también tenemos hemos diseñado un curso de construcción sustentable teórico y práctico que va a durar todo el mes de febrero del 3 al 29 de febrero son 24 jornadas intensivas todo el día en 7 horas de trabajo cada una de ellas y se intercalan momentos de de clase en salón teóricas con los diferentes principios de sustentabilidad que son los ejes que se ven ahí y luego trabajo y aprendizaje también en la obra con los diferentes referentes de cada una de las áreas esa es la primera etapa de cómo se va a llevar a cabo la construcción de que lo entendemos como una construcción colaborativa y también el perfil educativo se entiende en el momento de la construcción también desde ya en el momento de preparación de obra vamos a contar con voluntarios locales y en la etapa de las terminaciones de edificio que se va a realizar durante marzo y también un poco otro tema del paisajismo inmobiliario que se va a realizar luego del curso de construcción también va a haber una experiencia colaborativa con voluntarios y miembros de la comunidad particularmente como les comentaba el curso teórico y práctico de construcción sustentable cuenta con 60 cujos también estamos otorgando algunas becas a los miembros de la comunidad padres y docentes que quieren realizar el curso nos parece muy importante que van a seguir vinculados con el proyecto y 60 estudiantes en diferentes partes del mundo de latinoamérica que se están anotando para realizarlo eso es un poco la propuesta que tenemos para presentarles además de trabajar sobre todos los ejes agua, energías hábitos, residuos de alimentos y sustentabilidad humana va a haber un módulo transversal también de gestión de proyectos de impacto ya que nos parece importante que los estudiantes se puedan llevar las herramientas para replicar esto que han aprendido en sus propios proyectos muchos de los estudiantes que van a venir a hacer el curso tienen sus propios proyectos de impacto social y ambiental que tienen que ver con construcción sustentable o también con sustentabilidad en general y poder otorgarles herramientas de proyectos también nos parece importante así también como horas individuales de tutorías con el equipo que va a estar a disposición para ir acompañándolos en el estadio en el que estén en su proyecto en su entendimiento por lo cual se trata de una experiencia académica bastante integral e inmersiva intensiva también porque es un mes de convivencia también es realmente muy muy disfrutable en todo sentido y de mucho aprendizaje en muchos sentidos así que eso es un poco contarles un poco más de que implica la construcción del edificio con estudiantes y con miembros de la comunidad como se manifieste un poco la red de personas que hacen posible un proyecto así que cualquier duda sobre el curso de construcción me pueden consultar yo estoy encargada de ello y si están interesados ya queda mi contacto para que para poder contarles un poco más de que se trata y poder pasarles a la malla académica y un poco cómo son cómo es la dinámica de cursada también si desde la red alguien estuviera interesado o el público si están escuchando alguien estuviera interesado así que eso y Ana dónde dónde os podemos contactar porque nos vais a facilitar al final de la ponencia un correo electrónico o sí uno de los de los modos para contactarse nosotros en nuestra página de una escuela sustentable si no me equivoco está la está colgada la información sobre el curso de construcción pero para más se ha perdido la conexión con Ana digo sigo por Anita lo que estaba diciendo ahí Juanjo está compartiendo el sitio tanto para la experiencia de construcción el curso de construcción como la residencia artística o cualquier consulta pueden hacerlo directamente en el sitio están en formularios o escribirnos a hola arroba una escuela sustentable punto com también y cualquier consulta ya se deriva también en redes tenemos una respuesta bastante rápida tanto en facebook como en instagram por cualquier consulta que tengan sobre cualquiera de las experiencias o también que viene para adelante estamos preparando ya también colombia para 2021 la escuela sustentable en colombia y preparando la segunda aula de educación ambiental para construir acá en uruguay en el norte del país en mayo de 2020 del año así que por cualquiera también de las otras experiencias o lo que hacemos cualquier información que podamos ampliar sean informes sobre los procesos de selección el diseño participativo más en detalle la información sobre el edificio que vamos a construir ahora también pueden pedirnos por mail a cualquiera de nosotros genial tengo otra pregunta que no sé a lo mejor hay que cumplir algunos requisitos para poder participar en el proceso constructivo tener conocimientos previos ya en construcción en bioconstrucción o se puede partir de cero sin saber nada y les vais a enseñar sí es un curso que se diseña para personas que tengan experiencia o no tengan experiencia lo que nosotros hacemos en cada caso es adaptar la experiencia o sea la vivencia al tipo de experiencia que necesita cada persona es decir si una persona realmente conoce de construcción ya tiene herramientas para poder construir pero quiere venir a profesionalizarse en algunas áreas que son desconocidas va a trabajar de cierta manera con nuestros técnicos de cerca y de otra manera entonces va a tener un tipo inmersiva dentro de lo técnico específicamente las personas que no tienen ningún tipo de experiencia de construcción como hay muchas que van pero si quieren tener un primer acercamiento para saber de qué se trata y luego tener otro tipo de experiencias esas personas van a ver como las tareas en su totalidad van a poder hacer un repaso total pero obviamente que no van a aprender a construir en sólo 24 días entonces tratamos de darles un pantallazo y un acercamiento a mecánica de construcción a formas también de construir a los sistemas a cómo uno tiene que usar el cuerpo en una construcción y pararse también en una construcción o sea desde lo básico hasta un repaso general por los sistemas de sustentabilidad y el método constructivo se trata de eso pero siempre se trata de que la experiencia se adapte a cada persona y obviamente que cada persona termina absorbiendo diferente de una misma situación yo no sé si me oye si yo quiero destacar claro aquí igual hablamos mucho de construcción porque es nuestro tema y porque también estamos en una charla que es para la construcción por baja y todo eso pero igual es súper interesante el tema de que el curso no es sólo de construcción vale es de sustentabilidad entonces hay muchos ahí todos vamos a aprender porque el que ya sepa y tenga mucha experiencia de construcción pero a lo mejor sabe de energías renovables o de gestión del agua a lo mejor no sabe de alimentación de producción de alimentos o no sabe de otros aspectos que igual vamos a hablar incluso a alguno a lo mejor le ha podido llamar la atención de que están orientados los no sé los elementos de captación solar hacia el norte bueno es que estamos en el hemisferio sur entonces vamos a ver otras maneras también de diseñar de construir que a lo mejor son distintas a las que uno a lo mejor pueda ya tener experiencia y sobre todo lo que es la experiencia social también o sea es un curso de un mes probablemente en otro país o en otra región de tu país y que es una una oportunidad muy muy interesante para que bueno pues para trabajar también el aspecto social de la sustentabilidad que siempre pensamos mucho en lo ecológico en lo económico también por supuesto porque es como tema pero el tema social es súper importante nosotros ya lo estamos trabajando desde la etapa de diseño que también bueno se ha hecho mucha hincapié en que en esta edición se quería hacer mucho mucho vínculo mucho escuchar a la comunidad mucho desarrollar el el proyecto desde la comunidad y no desde desde un escritorio y eso también va a ser un tema importante durante lo que es el tipo de un recurso Sí sobre esto que dice Juanjo por un lado creo que se ve ahora ya en la conformación del equipo y de cómo estamos trabajando o sea hemos tenido un proceso hace un año y medio creo que venimos preparando este proyecto sin vernos las caras técnicos que están trabajando en cinco países diferentes llegamos a ser o sea sin conocernos realmente sin encontrarnos físicamente pero en una ya en un tendido de una red que trata que creo que está rescatando eh potencialidades de diferentes lugares diferentes países diferentes organizaciones que se fueron reconociendo en este proceso y siempre es un aprendizaje para nosotros luego la convivencia entre personas que vienen de diferentes experiencias que tienen su oficio realmente en diferentes contextos con sistemas en diferentes complejidades obviamente que además además de lo que hace a la malla académica del curso a nivel de experiencia y de intercambios es lo más rico que hay o sea porque es una experiencia que te pone te desafía desde el tiempo que dura y desde los objetivos que se pone porque realmente construir un edificio en este tamaño y en esta complejidad en 45 días que realmente es lo que dura la construcción en conjunto es un desafío muy grande y siempre es un desafío que de principio a fin a uno de algún lugar lo transforma porque tiene que ver con la colaboración en un nivel que no estamos acostumbrados a verlo entonces poder intercambiar compartir ver problemas definirlos solucionarlos rápido trabajar lo personal trabajar lo profesional y poder adaptarse a circunstancias es una experiencia que siempre de alguna manera te tiene que transformar o te tiene que transformar entonces y enseñar y vas a aprender entonces más allá de lo que está pautado antes lo más rico creo que es el intercambio que se da ahí y cuando se encuentran personas con mucha experiencia pero en lugares diferentes y desde lugares diferentes hay un enriquecimiento que es lo más interesante realmente habiendo compartido esto ya tres veces lo seguiría haciendo siempre porque es donde realmente salimos de ahí y ya estamos mirando para otro lugar diferente déjame destacar porque también como anécdota o sea esto de estar trabajando así en distintos países y de repente juntarnos en Chile y a veces estar hablando por una pantalla lo que sea igual es es súper enriquecedor y yo decía que el proyecto no solamente es de arquitectura y de construcción y no no sé no empieza el día que se pone la primera piedra y se acaba el día que se acaba el curso sino que lleva un tiempo que se ha estado trabajando con la comunidad y conociendo el lugar y todo esto y luego además durará porque podríamos decir que el proyecto es uno desde Jauregui Berry desde Uruguay en 2016 sigue siendo el mismo proyecto nosotros Sonia y yo particularmente y otras personas que están desde Chile participando en este proyecto estamos aquí porque gente que participó en Argentina o en Uruguay bueno pues nos conocían y han comentado nosotros particularmente una compañera que de Argentina que participó en un curso de fardos de paja con Ricky que organizamos en Chile vino y entonces habló al equipo de nosotros parte del equipo que hoy participa en Chile se ha sumado ¿no? que había estado simplemente como colaborador o participante en Argentina o en otros lugares entonces eso también es súper interesante veo que se ha sumado alguno alguna persona de de Chile del gremio yo quiero recordar que hay beneficios precios especiales y tal para el gremio de construcción el gremio de bioconstrucción de Chile y como comentaba Ana igual toda la toda la información que necesiten a mí personalmente hay gente que que me ha preguntado me interesa mucho el curso pero a lo mejor no puedo permitirme irme ¿no? de escaparme del trabajo un mes seguido puede ser una duración más corta bueno estas consultas se pueden hacer no sé si alguien lo tiene y Ana o Martín queréis explicarlo o es más más práctico que cada uno se comunique sí lo mejor es que cada uno se comunique y veamos caso a caso pero sí estamos siempre ofreciendo también medios cursos o sea ir a trabajar con nosotros durante 13 días en vez de los 26 del curso total o también para algunos casos específicos algunas becas también estos van a ser siempre proyectos que estén más cerca en lo local o sea desde no más de dos horas tratamos de que estas personas estén de los árate del lugar donde vamos a construir la escuela y que tengan proyectos que se vea se vayan a ver beneficiados con este proceso también entonces ahí también podemos ver casos especiales los mejores que nos escriban pueden postularse directamente en el sitio en la pestaña del curso de construcción y ahí podemos ir hablando es una conversación más que nada con Ana que les va a dar todas las opciones y siempre tratamos de encontrarle la vuelta para que estén las personas también que pueden usar esta experiencia también quería destacar un poquito brevemente nada más que realmente lo que hemos generado mucho durante este tiempo es una experiencia a nivel de gestión tanto a nivel gubernamental como financiera comunicacional a nivel constructivo y demás y esto nosotros era algo que decía Ana pero ofrecemos estas 16 horas también de tutorías y de acompañamiento a los participantes del curso que ya tienen proyectos locales entonces tanto desde ayudarlos a reestructurar sus proyectos a nivel de gestión a encontrar modelos financieros a poder comunicarlos de otra manera o si es específicamente a resolverlos a nivel de infraestructura cualquiera de los técnicos que vamos a estar participando en la construcción en cualquiera de las áreas que participamos vamos a acompañar a los estudiantes y a los participantes para poder mejorar sus proyectos locales Yo quería contarles un poco también de los materiales porque quizás eso igual ayuda a entender son tecnologías que pueden ser aplicadas en otros casos o sea creo que eso es una cosa bastante positiva del proyecto vamos a trabajar mucho carpinterías de madera y básicamente las uniones van a ser atornilladas o clavadas o engomadas entonces son sistemas que yo creo que son bastante replicables o vamos a tener por ejemplo cimentaciones hechas con neumáticos reciclados y después vamos a tener aprender a hacer no sé inducidos de cal justamente para ver si esto es como un posible reemplazo al cemento cuando enducimos los neumáticos hay como algunos sistemas me parece a mí que son de bajo impacto y que se podrían replicar en otras en otras construcciones y que no necesariamente las personas para todas estas actividades necesitan tener una experiencia previa en construcción habrá algunas actividades que sí pero la idea sí es que estos sistemas puedan después ser aprendidos y replicados aparte de los sistemas que hay como de reutilización del agua que se utiliza tanto el agua de los lavabos como el agua de los inodoros va direccionada a celdas a celdas botánicas etcétera etcétera eso también está como bastante bonito de aprenderlo y poder después replicarlo también el sistema de energía solar compartido ahí no sé si se ve el correo para consultas parece que había alguien había escrito cosas sí Anita ha escrito el correo de consultas y el link para inscripciones que también lo podrías copiar ahí no obstante lo vamos a enviar cuando enviemos el link de la grabación también enviaremos los enlaces para que la gente pueda informarse mejor y de primera mano bueno yo sí que quería felicitaros porque bueno es muy difícil trabajar con con comunidades creo que esto es en todas las partes del mundo y sobre todo con eso con tanto con tantas con tantas tantos parámetros de sostenibilidad lo que decía Juanjo que no es sólo bioconstrucción va mucho más allá y bueno la verdad es que realmente admirable y sobre todo es genial que que lo hayáis conseguido que ya eso yo creo que os hace más fuertes no porque bueno pues sí que decía Martín al principio que que el primer proyecto ha llevado cinco años eh tengo la impresión el segundo no sé el de Argentina cuánto tiempo os llevó pero sí tengo la impresión que este proyecto en Chile se ha gestado como muy deprisa ¿no? como que ha sido algo ya casi rodado ya teníais muchas partes aprendidas y aún así eh lo sabíais vosotros pero las comunidades que os reciben eh no sé para todo el mundo es nuevo ¿no? tener esta oportunidad entonces bueno pues y felicitaros porque es un trabajo súper admirable bueno muchísimas gracias eh la verdad que ha sido como un camino de aprendizaje entre el primer y el segundo proyecto creo que fue el que hicimos más rápido porque fue una réplica exacta y en este no ya nos nos aburre rápido hacer siempre lo mismo entonces cambiamos bastante el proyecto y fue reaprender pero creo que hemos mejorado mucho en el aprender a trabajar juntos y en forma más colaborativa entonces eso hace más fácil las cosas abre más las puertas creo del trabajo así que bueno nada muchísimas gracias por la oportunidad y por difundir lo que estamos haciendo y y por el apoyo y bueno cualquier cosa que que quieran saber eh sobre lo que hacemos cualquier información que necesiten somos también tenemos todo abierto no tenemos problema en compartir nada de lo que hacemos eh bueno y si quieren participar obviamente que están bienvenidos y vamos a estar conviviendo en un lugar hermoso también que se llama Los Árate en Valparaíso es un pueblito de 400 personas nada más eh nosotros vamos a tener a 10 cuadras de la escuela un lugar de 16 hectáreas que tiene bosques y casas están tienen hoy una cervecería artesanal una panadería y una cafetería que están construyendo entonces también vamos la convivencia va a ser algo que va a ser una experiencia muy linda en sí y bueno invitados todos los que quieran a comunicarse con nosotros y encontrarle la forma estaréis todos allí todos los ponentes os pasaréis en algún momento u otro por la por el lugar dos meses vamos a estar conviviendo todo genial que bueno así que bueno sí es una aventura para todos muy bien me imagino que en el enlace del link para inscripciones están todos los detalles de que el coste que supone el la bueno pues un poco lo que incluye si incluye alojamiento si no eh todo ese tipo de cosas ¿no? en curso de construcción o en residencia artística pueden buscar más información tienen un pdf con la información completa del curso los ponentes fechas y detalles vale pues no sé si queréis añadir algo a mí me parece que no sé ha sido muy interesante personalmente me dais una envidia muy grande puede venir me parece súper complejo de verdad lo de coordinar coordinar tanta gente y me ha gustado mucho lo que has dicho Martín de que ser muchos y muy variados os hace más fuertes ¿no? que cuanta más gente haya más difícil es que el proyecto se caiga es un punto de vista que mucha gente supongo que lo verá de otra manera pero pero sí me convence ah buenísimo muchas gracias perdón y ya eso nada no sé cuando si queréis añadir algo y si no pues yo ya paro la grabación y espero no sé seguir en contacto con vosotros de alguna forma y que nuestros socios de la red en España se animen a aprovechar porque febrero allá es verano y es fabuloso aquí el febrero es muy duro estamos a 15 minutos del mar y encima y bueno creo que sí que va a ser una experiencia muy buena así que ya veremos por mi lado nada muchas gracias no sé si mis compañeros pueden agregar algo pero nada agradecerles hasta luego los esperamos hasta luego genial gracias chao gracias a todos muchas gracias hasta luego